Aquello pequeño retaje, hace mi la diferencia Me entrega a vosotras que se entreguen Un abrazo y mi canción, a piega la cancha Suelo de felicidad, no he comido felicidad Porque si es fuerte, sigo, tú en tu sofá Vamos con tu amor, no te lo beso Ya no existe palabra, ni nuestra herida Yo en mi trabajo, y tú con tus amigas Y en tu amor, lo que yo se muere Traigo a vosotras que se entreguen Y este es para el que le he echado en el cuerpo Suelo de felicidad ¡Casa tu amor! Quanto a ti, a ti, a ti, yo te quiero y no voy a ganar tus sentidos, no salvaré, para luego lamentarlo. Desde el mar te quedaré con tu cariño, mientras te llego a lo recibí en todo mi voz. Desde el mar te quedaré con tu cariño, mientras te llego a lo recibí en todo mi voz. Desde el mar te quedaré con tu cariño, mientras te llego a lo recibí en todo mi voz. ¡Gracias! 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 acento a Roberto Uradi acento en prisión Estamos en relación con por muchas detalles y cómo no ¿ Haddam? Adyany No es mi nombre èรzo con la barriga yo soy Cristóbal oficial de Roberto Uradi del programa Latina Temporada 2016 Espero que haya mejor despertorio Para estar aquí Esta linda noche Y todo chido, seguimos con salsa Saludando a todos del público Por supuesto, realmente seguimos con un gran despertorio Se ha habido poquitas lágrimas Víctimas del aflito Señores, vamos Nos seguimos dejando el escenario Alegrando Roberto Láez Oficial Y hoy también el programa Yo soy Bueno señores, seguimos, seguimos Para todos ustedes Vamos, vamos, en el siguiente tema Es lo que suena Ya no regresa contigo Vamos a ver Veniendo Roberto Láez Adelante Siento Oficial Escuché la canción de la placa que conmigo, eh Yo creo que me tienes que tener Yo no pido que a tu privada Porque no puse mi mujer Que ya no es de su toca Porque no te despiertes No es que me ame Porque yo quería un lugar Ya no regresa contigo Esa señora dice Oye Ya no regresa contigo Ya no regresa contigo Ya no regresa contigo Y yo no regresa contigo Por mí 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 En la placa que conmigo En la placa que conmigo Por mí Por mí Por mí Ya no regresa contigo Ya no regresa contigo Ya no regresa contigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!